Viene bajando del cielo, viene bajando una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lompita Por ahí viene mi lompita, por ahí viene mi lompita Vestida de Colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener dedos, me gusta tener dedos Para no andar batallando Cuando una me dice Dios, cuando una me dice Dios La otra ya me está esperando